U-Haul ha anunciado que ofrecerá 30 días de almacenamiento y uso gratuito de U-Box a las personas que se vieron afectadas por los tornados mortales que arrasaron el centro de Arkansas el pasado 31 de marzo. También están ofreciendo asistencia a las personas afectadas en Illinois y varios otros estados. Ha habido daños generalizados a la propiedad en el estado con más de 2,400 estructuras dañadas y se han reportado pérdidas de vidas en muchas comunidades en el área. En U-Haul nos entristece profundamente cada pérdida de vida, declaró Angela Kogar. Seis tiendas U-Haul diferentes en el área metropolitana de Little Rock están ofreciendo ayuda a los residentes. Busque nuestro sitio web latinotvar.com con la lista completa con números de teléfono y direcciones donde usted puede buscar almacenamiento gratuito si hay disponible. Las entregas de U-Box a los hogares de los residentes incluyen la entrega y recogida de contenedores y la oferta de una sala de almacenamiento tradicional está disponible para los clientes que alquilan nuevas unidades y se basa en las vacantes en las instalaciones de U-Haul participantes. ¡Gracias! ¡Gracias!